Música 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 Yo que dices viejo no me asombra Te lo cuento tranquilo pues en buena onda Y de paso me están preguntando qué es lo que estoy haciendo Pues nada más ganándote para pasar a la otra ronda Es la verdad como te lo cuento aquí Este viene hablando acá pues de mi sobrenombre Pero yo te mato con un estilo muy tranquilo Porque en el nivel lo demostraste ser un buen hombre Es la verdad mira como te lo digo aquí En buen free es como yo lo hago a solo Y mira como se me da aquí Para que te metiste lastimosamente si deberías dar la ley Así es que como cuento palabras que ya entona Y te detona, es como que te traes que entona En esta zona, venís tú a representar o te representan Entonces dime que vas a hablar Mira como vienes hablando con lo que dices Que me va a matar, después no me matan Tú solo te contradices Es la verdad si buenas ni manchacas de mi suara Te da mucha calaca en tu cuerpo, es la misma de tu cara Así es como pasa en un segundo que ya se me queda Y te demuestra que este es un buen estilo en el que puedes Y no retrocedes, pues es como ya te demuestra Porque no puedes, así es como ya Como puedes decir, por favor 2 minutos de 4x4 2 minutos de 4x4 con 3 palabras Camino, amistad y país Camino, amistad y país 2 minutos de 4x4, esta es la semifinal ya Así que avance, silencio Camino, amistad y país Camino, amistad y país Yo, escucha como lo cuento, yo con mi habilidad Así es como te lo cuento, siempre con seguridad Me tomé un largo camino aquí a representar este país Pero veo que tengo un nivel y amistad Yo ya te matito, sos un aborto Quería caminar en el camino y te quedo bien corto ¿Lo viste, maya, niga? Tú sabes, yo te mato Tos un gran novato y pareces un maldito aborto Mira como este tranquilo soporta Me tengo el camino corto, más corta la base está y no te aportas Mira como te lo vengo tranquilo, estando en este camino Y que claro, tú no me estás ya parando No te estoy parando porque estamos parados Están parados, pero en el camino lo combino Vos pelame en el pepino, ya viste que sos pasmado Mira como este Jacky la contesta De esta forma tranquila es como Jacky lo cuenta De esta forma yo no tengo un leto Abrir un camino largo, o sea que no se lo habrá en este leto Esperate, mire, ¿por qué entender? Voy rapeando en esta onda, no puedes con el 10 Es por eso, sos un maldito infeliz Quería caminar en el camino de una patada en el culo Lo mande a otro país Por eso yo te digo, te digo la verdad No hablaste de camino, de país, ni de amistad Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó de tema? Amistad, tenés un gran problema Pues atención tú, no estás prestando De los demás que estaban ya poniendo Mira como en esto tranquilo lo voy haciendo De las tres palabras, con las tres claro Yo estuve empezando Empezando, entiéndole el rumor Te doy mi amistad, querido público Lo sufrimos Me voy rapeando en esta onda Porque el rima yo combino Mira como incomoda Hace como se le da Mira, sé por qué no sabes tú de estructura Ya lo diría, que esto pasaría Yo ya lo creía Y claro que gritan, esto es loca loca mía Loca lía Qué maldad Yo te digo, voy rapeando y te digo la verdad Tu rima es una falsedad Tu camino era ese Mi camino es la final Tres, dos, uno Réplica, réplica Suga, pasa Ha sido, suja Tema, ocularidad Seguid, acapela Hay oscuridad Podemos hacer silencio, compa Oscuridad Es que terminó en pieza, ya sabes Solo oscuridad Mira, te vienes hablando oscuro Oscuramente se ve que no tendrás futuro Te lo digo en esta ocasión Es muy oscuro porque ni te prestaron atención Por eso yo te digo, voy a fluir Me siento en la oscuridad Listo para escribir Cosa que no es de un hater como tú Prima es decirme, se revelo Y se revelo que soy mejor que tú No, mira Ya ves que no ando tan loco En la oscuridad voy a escribir puta Se nota que se me hago en un poco Mira, como de lejos estoy contando, contestando Pensaba bien lo que me dejaste aquí Voy improvisando Te quedaste Caminaste en la oscuridad Te torpezaste Llega Eso yo te digo, voy rapeando Viste ser Esa oscuridad soy yo Porque soy el cadejo Mira, te lo cuento, men No hablo de cruz Sos el cadejo Mi rima son las que se ven Porque soy la luz Es la verdad Mira como te lo cuento yo Para fluir Entonces mi rima es una luz Entonces a mí me tenés que seguir Seguir Es que yo sigo Tiempo Decisiones los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Faja chupa Siguiente batalla Tiempo Siguiente batalla Tiempo Siguiente batalla